Pues vamos a seguir amigos, vamos a leerle un tuit de Marcos de Quinto. Dice, Sánchez nos roba y a mí me espolia. Dice, mi déficit fiscal es escandaloso, recibo mucho menos de lo que aporto. En los últimos cinco años he pagado varios millones en impuestos y sin embargo no he utilizado ni la salinaz ni la educación pública, uso la privada. Exijo una negociación bilateral con Sánchez y que se me conceda un cupo como a la rica Cataluña. Espero que no se me discrimine por no ser catalán o por no poderle dar escaños. Tenemos al otro lado de Sky a don Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quiere usted negociar también su cupo con Pedro Sánchez? Sí, porque la verdad es, como has comentado, es absolutamente escandaloso. Te lo digo concretamente, desde el año 2019, en estos últimos cinco años, se ha aportado, sumando IRPF y patrimonio, o sea, no meto ahí lo que serían IVA, SIVIS y todas estas cosas, pues una cantidad de siete millones, por encima de siete millones y medio de euros, siete millones 736.000, etcétera, etcétera. Y recibir, prácticamente no he recibido nada, porque yo, al igual que los dirigentes socialistas, a mi hija la mando a un colegio privado, tampoco hago uso de la sanidad pública, al igual que los dirigentes socialistas, que ellos van a la sanidad privada, yo hago lo mismo que ellos. Entonces, pues la verdad es que digo, el diferencial entre lo que aporto y lo que recibo, pues al igual que Cataluña se queja, pues yo como individuo, pues tengo esa queja y por eso estoy exigiendo una negociación bilateral con María Jesús Montero. Y yo quiero que se reconozca, Jesús Ángel, mi singularidad, porque tengo también derecho a que mi singularidad sea reconocida y que se me conceda, pues eso, un régimen similar al que parece ser que están dando a Cataluña. Y si quieres te lo explico, yo quiero en este régimen, primero, que yo me recaude mis propios impuestos. Segundo, que una vez que yo me he recaudado mis propios impuestos, con ellos primero tengo que sufragar mis gastos. Y mis gastos, para empezar, pues tengo gastos de embajadas. Es decir, yo tengo un piso en Nueva York, en Manhattan, tengo otro piso en Lisboa y estoy pensando incluso en comprarme algo en Turcancaicos. Entonces, pues eso, primero, es lo que yo tengo que hacer con este dinero del que dispongo. Policía, no voy a tener mi propia policía, pero sí guardas de seguridad y esto, pues me va a costar bastante dinero. Y aunque yo no tengo una TV3, pero tengo un canal de YouTube y quiero mejorarlo, quiero meter un poquito más de contenidos y también yo quiero gastar dinero en esto. Y, por supuesto, lógicamente, yo quiero tener mis propios chiringuitos porque yo tengo familiares y tengo amigos y me gustaría colocarles. Y si me sobra algo de dinero, pues lógicamente yo me solidarizo y aportaré algo a la solidaridad nacional con esto. Y, bueno, por lo menos yo esto que pretendo hacerlo y quiero negociarlo con María Jesús Montero, por lo menos lo estoy haciendo con mi dinero, no como está haciendo Cataluña, que lo está haciendo con el dinero de otros, del resto de españoles. Yo lo que quiero, de verdad, es que me den un trato similar, como has comentado, que no me discrimine por el hecho de no ser catalán o que no me discrimine, pues por el hecho de no poderle aportar siete escaños al señor Sánchez. Y, sobre todo, a mí lo que me parece una vergüenza, porque esto sí que es una vergüenza, es que después de haber estado pagando la cantidad de dinero que llevo pagando durante estos últimos cinco años, pues lo mínimo del Gobierno sería que, bueno, que me hiciera, que pusieran mi nombre a una calle o que me hicieran una estatua o que me hicieran nombre a una plazoleta, algo de ese tipo. Pero es que, en vez de esto, que además es un dinero que yo he ganado honradamente, no viene del Gobierno, es un dinero que tengo de una empresa privada, además trabajando en el extranjero, pues resulta que, en vez de esto, el presidente del Gobierno se dedica a hacer intervenciones y a insultar y diciendo no solo les hemos cogido este dinero, sino que vamos a crujir más. Y digo, hombre, por favor, a mí que me traten como a Cataluña, que yo también, oye, pues soy una persona con su dignidad y que merece, por supuesto, pues su respeto. Y, bueno, esta es un poco la situación, porque... Pero, de todas maneras, Jesús Ángel, yo no soy una persona intransigente. Es decir, si María Jesús Montero no me quiere a mí dar un cupo, también, pues oye, hay otra oportunidad, hay otra posibilidad, que es, por ejemplo, que me permitan localizarme en Elbas, aunque no vaya a vivir yo en Elbas, porque creo que el hermano de Sánchez supuestamente está empadronado en Elbas, pero vive en una casa donde no hay luz, ni electricidad, ni agua, y además los vecinos nunca le han visto, pues a mí que me permitan lo mismo y que den instrucciones a la agencia tributaria para que me consideren que soy, pues, residente fiscal fuera de España, aunque viva en Madrid. Yo quisiera, por lo menos, ese mismo trato. Yo creo que esto es algo que corresponde, pues, pedirlo, porque todos somos iguales aquí en España, y espero que se me escuche. Posiblemente, pues, ahora en esta semana, pues, meta en el registro del Ministerio de Hacienda, pues, una petición para esa reunión con María Jesús Montero, que me haga caso y, bueno, y hablar de lo de mi cupo, porque yo creo que es de justicia, ¿no? Pues a ver si le hace caso, María Jesús Montero, y seguramente que se unirían muchísimos españoles que están hartos, hartos de que le saquen fiscalmente para que luego, encima, los independentistas se lleven nuestro dinero para dar un golpe de Estado. Señor Marcos de Quinto, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Le digo un abrazo. Un placer. Muchísimas gracias. De nada. Ya os contaré cómo evoluciona esto. Pues ya, seguiremos informando, seguiremos informando de esa reunión.